Y esto se oye bonito, pero con Cala Records Vámonos bailando, vámonos gozando Que llega tu ritmo, que viene sonando Vámonos bailando, vámonos gozando Que llega tu ritmo, que viene sonando Oye Carmelita, jálate bailando No te sentadita, vámonos peleando Oye Carmelita, jálate bailando No te sentadita, vámonos peleando Que ha llegado un ritmo, del original Y viene con todo, bueno pa' bailar Deja esa tristeza, vamos a gozar Que el ritmo sabroso, se puede acabar Y pa' que la baile, Santos, Airán Que suene, que suene Copa Kings Vámonos bailando, vámonos gozando Que llega tu ritmo, que viene sonando Vámonos bailando, vámonos gozando Que llega tu ritmo, que viene sonando Oye Carmelita, jálate bailando No te sentadita, vámonos peleando Oye Carmelita, jálate bailando No te sentadita, vámonos peleando Que llega tu ritmo, del original Y viene con todo, bueno pa' bailar Deja esa tristeza, vamos a gozar Que el ritmo sabroso, se puede acabar Y así se escucha, Radio La Compeñita 97.9 FM Comandante Oya Guerrero Que suene, que suene Copa Kings Vámonos bailando, vámonos gozando Que llega tu ritmo, que viene sonando Vámonos bailando, vámonos gozando Que llega tu ritmo, que viene sonando Oye Carmelita, jálate bailando No te sentadita, vámonos peleando Oye Carmelita, jálate bailando No te sentadita, vámonos peleando Que llega tu ritmo, del original Y viene con todo, bueno pa' bailar Deja esa tristeza, vamos a gozar Que el ritmo sabroso, se puede acabar Y así toca, el Copa Kings Para Toya Guerrero No te sentadita, vámonos pila Mi Gracias por ver el video.